... Cada día son más las empresas colombianas que se expanden y que llegan también a nuestro país. De hecho, ese país está con un fuerte crecimiento y cada día más atractivo también para las inversiones, para conversar sobre esto, sobre los resultados del Grupo Sur. Estamos con su CEO, presidente, David Cogenini. Muchas gracias por esta entrevista en BFNB. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes y compartir este momento. David, cuéntenos. Han tenido muy buenos resultados en el Grupo. Ustedes llegan a Chile a través de la compra del negocio de pensiones de ING en diciembre del año pasado y este año ha sido un año bastante bueno. ¿Cómo lo ves? Bueno, ha sido un año interesante porque el año pasado nuestros esfuerzos se concentraron en la adquisición de los activos de ING en América Latina concluyendo esa etapa de adquisición hacia finales del año y ya este ha sido un año de consolidación de esas adquisiciones. Nos hemos concentrado mucho en trabajar en equipo entre los funcionarios de los diferentes países porque adquirimos empresas en México, en Perú, en Chile, en Uruguay, Colombia y encontramos que hay grandes oportunidades de hacer sinergias en la región. Curiosamente, gran parte de esta adquisición se concentra en los países de la Alianza del Pacífico y vemos cómo hay muchas similitudes, oportunidades de negocios y nuestra idea es esa, crecer, consolidarnos en cada uno de estos países y pues hasta ahora hemos visto unos resultados muy buenos pero hay grandes oportunidades hacia adelante. Hace un par de décadas nada más eran las empresas europeas las que llegaban a Latinoamérica y hoy Latinoamérica está siendo globalizado por las propias empresas latinoamericanas. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? Pues es un fenómeno interesante. Eso demuestra cómo el mundo de los negocios y en general los países, las personas, todo va girando y va cambiando. Y es cuando veíamos en Latinoamérica de pronto hace unas décadas un poco estancada, postrada. Hoy vemos una región pujante donde los empresarios y los inversionistas de todos estos países tienen la oportunidad de avanzar y hacer inversiones en otros países mientras de pronto algunas empresas europeas han venido sufriendo un proceso también de cambio pero una reversión de sus resultados y nosotros aprovechar estas oportunidades. Es cosa que me parece bastante interesante y que pues lo celebro por América Latina. En particular, ¿qué le parece el boom de Colombia? Hemos tenido varias empresas chilenas que también están yendo hacia allá y también ustedes están viviendo un proceso de paz bastante interesante en términos políticos. ¿Eso está apoyando también el incremento de las inversiones? Yo diría que desde hace ya varios años Colombia comenzó un proceso de institucionalización y entre ese proceso incluía mejorar las condiciones de seguridad a los inversionistas, a los ciudadanos. Esa mejora permitió a muchos inversionistas voltear sus ojos hacia Colombia y ver un país de grandes oportunidades, riqueza en recursos naturales pero sobre todo una gran riqueza en talento humano que ha permitido atraer la inversión extranjera. Ojalá el país pueda alcanzar esa anhelada paz que consolidaría mucho ese proceso de inversión en nuestro país. Realmente y para cerrar muy brevemente el tiempo, ¿nuevo negocio que están explorando? Realmente nuestro foco está en la región latinoamericana como empresa multilatina en fortalecer y consolidar nuestro negocio en esta región y obviamente cualquier oportunidad de inversión que ayude a consolidar este proceso pues la estaremos mirando con detenimiento. Muchas gracias por esta entrevista, por este análisis. Mucho gusto. Muy buen retorno a casa también. Muchas gracias. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.